Música 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 De una vez empezamos Ya traigo una Cheve Unas tostadas Ya esta listo todo Mmm Perdón, es que Todavía No he cenado Ay wey Ah quedo Muy buena esa Tostada Esa es Una tostada de queso de puerco Joder Ay Ya empezó Uy Uy Wtf Iniciamos desde aqui Ah si Llegamos a una No se si sea una Una parada Es decir que es una casa de este avance lo grande Es como No 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 se una iglesia Algo Era por el pano No se Se traba Se traba un poquito Voy a Ok A usar un poquito eso Ya A ver Es que Es que Como no tengo Una tarjeta Grafica tan buena Yo creo Por eso si se Se traba un poquito A ver Sensibilidad Ya está Maus Era Aquí Alagre Abre Abre Desbloquear Y abrimos Ay Ay Chale Ok Entramos Pues aqui no hay peligro A ver Cámara Visión nocturna Vamos Vamos Si Acá Jateamos Aquí es donde Esta puerta necesita una llave Pero Ah caray Tengo una llave No Tengo una pila Tengo una pila Habia una Ah Estaba una llave colgada ahi fuera Hacatea 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 Habia una llave Por aqui Aqui esta Coger llave de la prisión Coger llave de la prisión Ok Que Quiero hacer Entramos Entramos de nuevo No te podan recoger No Nada Oh Shit Oh Pila 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 No No hay pila No hay nada Hay una escalera Obvio Subimos Abre Un cuarto Es un cuarto Es un cuarto Es un cuarto Es un cuarto Acá le esta pelando La pie Debe haber una pila Por 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 Aqui Siempre hay una pila Que esta Siempre hay una pila Cerca de De radio Ya tengo dos pilas Ok Perfecto Esta cerrada la puerta Subimos arriba A ver que hay Subiendo Hacia arriba Ah pues de modo que Puedes meterte en el armario Para esconderte Ocultarse Hay lugares donde ocultarse O esconderse Es porque Viene alguien No No se Hay una nota Veamos Ok No creo que sea Algo importante Abre Abre Se abre Oh Ahí esta Lin 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 Espérame Yo voy a ir a A A A A A A Tu tambien Lánzate Lánzate Ya ¿Dónde está Lin? ¿Dónde está Lin? ¿Dónde está Lin? Ya encontré Ya encontré Ya encontré No 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 Me Se Hay 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 ¡Lynn! ¿Dónde vamos? ¡Bien de aquí! ¡Nos de anywhere, pero aquí! Vamos, vamos, encontramos a Lynn. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Esta! ¡Mi corazón! ¡Muy tomate! ¡Muy tomate! ¡Si Dios! ¡No es eso! ¡Fuck! ¿Esta! ¿Le duele la panza? ¡Necesito! ¡Necesito! ¡Surrar! ¡No! ¡Pinche diarrea! ¡¿Pero verdad! ¡Lynn! ¿Qué está pasando aquí? ¡Hasta en mi cuerpo! ¡Oh, todos muertos! ¡Para menos! ¡Estoy aquí! Pero aquí quiero hacer del baño Pues traigo papi, no te preocupes No, pero es que no quiero hablar de eso Solo quiero hacer del baño Ya, me está saliendo Ay, viene alguien No probamos No probamos Tengo que aguantar Ay, ya me ha entrado del baño No, 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 no Lynn, yo creo que te manchaste ya Ay, no A ver si tiene buen Buena defensa Ay, que no será ¿Estás embarazada? ¿Qué diablos está pasando? No, 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 no ahora Vamos a ir a salir de esto Ok, ok Ok ¿Qué tanto de sucio, güey? Oh, 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 oh Swear to fucking Bryce The first person who touches me with their eyes Váyanse para allá No No Ay Lynn Desde el momento de comer Lynn, Lynn No, no, no La buena anda La tothatada ¿Qué le está haciendo? Ya está violando ¿Qué le estarán haciendo? ¿A quién es? ¿A quién es? ¿Ah? No, 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 no No, no No, no Que grosero ¡Qué grosero! ¿No? No, no No, no No es así. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Oh! ¡No hay nada! Creo que te veré. ¡No hay nada! ¡Oh, mierda! ¡Lim! 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 ¡Jesús! ¡Jesús Dios! ¡Jesús Dios! ¡¿Qué diablos eran?! ¡Lim! ¡Lim! ¡Moder! ¡Moder! ¡No es solo un culto! ¡Es... ¡Es dos lados! ¡Cristianos! ¡Y algo más! ¡Lim! ¡Para ver! ¡Camara on! ¿Tes por qué? ¡No! 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 ¡No puedo agacharte para ocultarte bajo el agua! ¡Pero con qué me agacho! ¡Y con qué chingo me agacho! ¡Morale! 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 Vamos a ir aquí a ver que hay Guácala, no habían lavado trastes Me dejaron comida Tengo hambre pero no No, no es necesario Guácala Hola, ¿cómo están? Hay radio, eso quiere decir que hay una fila No hay fila Buenos carbones Estaban haciendo carne asada creo Entra, entra, cera, cera Es otra casa, ok Está completamente oscuro No encuentro ni una fila Este... Tengo que cruzar esto No, 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 no Córrele, córrele, córrele ¡Vamos a correr! ¡Qué, qué!! Ay 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 ay...! ¡No, no, no! ¿Por qué me pegaron thu?! Ayy... ¿Por qué me pegaron ? hay güey esta buena anda la tostada mmm mmm pensemos pensemos pensamos y recapitulamos no hay nada que recapitular caímos y vamos a investigar perdón y vamos a investigar este algún asesinato si explica eso algún asesinato algo así o no no sé a ver vemos yo creo que tendremos que ir allá el vato que está haciendo ronda está en despacito despacito ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene escóndete escóndete ahí viene fin mientras esperamos que vaya el vato está buena la tostada pero ya se ve para allá cuando regresó para acá ya se ve para allá o qué no 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 aquí está aquí está ah son dos son dos ya vete ya te habla oye güey vete con tu pinche compañero oye güey oye güey oye casi casi ¿qué? está fuerte viene también el otro o qué oye ay no ay no, 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 no ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chale! ¡Me van dos veces que me matan! ¡Esta es un bridge ahí! Entonces... La primera voy a ir para acá. Vici nocturna, ok. A ver... ¿Se escucha cerca? Mmm... ¿Dónde estará? Primero... Voy a llegar... Esa... Luego para allá. Ahorrar la pila. Ahí viene... O se va. Puede salir para acá. Agachate, agachate, agachate. Se puede... Ay... ¿Por qué se fueron o no? Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Corate, corate, corate Noi Esa es una pared arriba Puerta Entonces A la derecha Por atrás de la casa No sé si haya caminos Ah pues si yo creo que Por el lado derecho Como que Hay lucecita Es como una escalera No sé algo así Entonces A ver Decía nocturna Que hacemos, que hacemos, que hacemos Yo voto por este lado Puta Es que no estaba nadie Y de repente ¿Qué? ¿Cómo me vio? Ay no, 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 no ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? No había nadie De repente salió de nada Esa es una caja Ok Yo iré por ese lado Escóndete Está yendo para allá Se está alejando Ok ¿Está regresando por acá o qué? Ok Se está acercando por acá ¿Dónde está el otro? Eran dos Uno está ahí Aquí enfrente Y el otro Se fue Se fue ¿Pero dónde se fue? Abre, 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 abre Entra, 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 entra ¿Pero? ¿Pero qué? ¿Ah... A ver, pila, pila No, no Esta porque es cercana ¿Ya bebió? ¿Ya bebió? Ya bebió, ya bebió No hay salida, no hay salida Corre, 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 quítate, corre, corre Ay, ¿cómo supieron? Hay un puente ahí Todavía no me vio Ahí está Ahí está pero no me vio todavía Ah, aquí está la pinche luz Me voy a ahogar Ah, eso era, era, yo creo que era la luna Sí, eso era la luna No se despega de allá No se despega de allá Y por aquel lado Es que Yo vi una Como una Subidita para detrás de la casa Puta Viene desde atrás Escóndete, 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 escóndete No, no Ahora atrás No, avanza, 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 avanza No, no, escóndete Ahí viene, ahí viene Ah, uno venía desde atrás Uno venía desde atrás Uno venía desde atrás Otro está enfrente Un esto Miren Ya, pásense Por atrás de la casa Por atrás de la casa no se veía Algún camino Entonces yo creo que Cuando ellos doy Es cuando llegan aquí No se van a otro lado Ahí está, ahí está, ahí está Ahí se fue Hay que esconderte, escóndete No te muevas, no te muevas Hay que escóndete No te muevas No te muevas Aquí vamos a esperar Y te muevas No me vio, no me vio Todavía no me vio Vete para allá No, 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 no No, 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 no Ah, eso es ¿De por qué no se despegan de aquí? ¿Ahora han visto? Ahí está uno, ahí está uno Ahí está uno, ahí está uno Todavía no se va ¿Por qué no se va? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene Ahí viene, 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 viene ¿Se fue? ¿Se fue o no? Ahí está uno, ahí está uno Ahí está uno, ahí está uno Ahí está uno, ahí está uno Ay, que mano tan sucia. De este lado no me pasa. Eso es a huevo, tiene que ser, por este lado. Oh oh. Voy a, a ver si puedo cruzar la... El puente por debajo. Un poquito más, poquito más, aguanta, 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 aguanta un poquito más. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Qué es eso? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ya, ay, 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 ay. esta soñando o que? esta completamente oscuro pilas, pilas, no hay que hacer o que? recoger que? hay que recargar no hay donde prender la luz? no? es por esta? es una clase, un salón, un salón de escuela, desordenado todo, que mal, que mal la verdad music class, Jessica, mire, Jessica, a ver si hay que grabar eso, hay que grabar, ok tan lento que grabar, ok es una... es una... toma foto o no? gota de suicidio de Jessica? la habia visto o si? no hay una foto, solo un ruido, pero lo veo, lo sé, lo veo voy, que lo he visto y si hay que grabar, hay que grabar foto o qué? yo lo hago que hago? Se ve viejo Me veo viejo más bien Ahí voy, perdón Yo creo que soy yo No Pero es un infantil Pero con cara de viejo Y pilas, pilas Será la mejor Buena suerte, será la mejor Bueno, no se ve bien Es que, será la mejor Ese pasillo, yo creo que no hay que ir No, no creo que sea camino No creo que sea Ah, no está Será Ah, ese sonido no me gusta No hay nada, no hay nada ¿Qué dice ahí? Responsibility No abre Tampoco Creo que si no es este Visión nocturna no basta Respect No, 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 no Perdón Yo creo que si voy a regresar A casa O algo por fin Oh, oh Oh, oh Slenderman No, se parece Slenderman Es demasiado chaparro A ver Tú ¿Quién eres? Tolerance Oh, no, 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 no No, 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 no ¿Qué fue? ¿Qué fue? Oh, mejor corre Hacia la luz Corre Hacia la luz Salte Salte Hacia la luz Salte Derecho 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 Bueno, desde aquí empezamos Es que ¿Aquí por dónde salí? ¿O no? Corre Por frente Corre High school Está abierta desde el lado No, 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 no Ya me desperté Supongo Supongo ya me desperté ¿Ah? ¿Quién successes Y me الذي Demé No ¿Qué te salió Que se puede ¿Verdad? ¿Quién eres? ¿Ethan ¿También Quiero decir, ¿estás uno de ellos? ¿Y qué lado quieres? ¿Por qué? ¿No estoy tratando de matar a ti? Yo he sido... ...huntos. Seguido demasiado para mantener la confianza. Pero no eres uno de esos otros. Los... los heretics. No te digo que cuando mi esposa se quedó. Tienes que ser castado. ¿No te preocupes o qué? No te preocupes, pero no. Preguntas en mi cabeza. Es que no camina derecho, si yo intento ir derecho se va por un lado, yo creo que anda pedo, el bebo borroso, ahora si veo un poquito mas claro, si ya si te estoy siguiendo hombre, te voy a huir y esas idiotas le conten, hombre, tu me habras notado, tengo el tonto, te contras Jane Doe, señor, tu hija, ella estaba de 8 meses embarazada, cabrón blanco, como una voz Si, pero que sabes, has visto ella? Es por eso que nos vinimos aquí ¿Está bien? Si, por favor, me diga que ella está bien Ella está bien Oh, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios ¿Es en serio? ¿Se estará bien aquí? Está bien Es bien Si te relajaste, te mantengo seguro Si te levantes y te hielas Ethan se va a hacer un buen ¿Quién va a hacer un buen Eita? ¿Quién es Ethan? ¿Quién es Ethan? Esta es... Venda ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Qué hago? Hay una cama, dormir, ok, por lo pronto vamos a descansar un poquito, y luego. Por favor, Blake. Por favor, Blake. Sí, es cierto. Se me había olvidado que la íbamos a... Tendremos que... ¡Vamos! ¡Está aquí! ¡No! ¡Está aquí! ¡No! ¡Está aquí! ¡Rápido! ¡No! ¿Cómo sabes eso? ¡No! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No. No, 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 no. No encuentro la salera Tampoco es Que si va bien A ver, pensemos, pensemos Pensemos Salimos por este lado Y si seguimos, llegamos hasta el puente Llegamos hasta el puente A ver que lado es puente Vamos hasta el puente Desde ahí, pues no tengo ni idea Pensemos Pensemos Vamos Desde aquí Nadar es agotador Está loca esa Que no me veas Que no me veas Tú sigue regresando Yo voy Y ya A ver, ¿será por este lado? Bueno, prosigamos por este lado, no hay nada, supongo que no es por este lado, a ver si puedo cruzar el puente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¿Me asustas? Con ese calor o agua calma. ¡Pilas, pilas! ¿Puedes usar el miro con una párdena a través de... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No hay que grabar, chai. ¿Leo? Oh oh, oh oh, oh oh, no he ido por donde escaparme. ¿Leo? No, 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 no. Corra, corra. Ya váyanse, váyanse ya. Dios Ya se van Ya se van Ya se van No, 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 todavía no, todavía no Esta vez están ahí, el final de pasillo Ya vayas allá Voy ¿Viene otra vez? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Viene otra vez? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Vale? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya tengo que hacer algo antes de que regrese es que tiene tiene un patrón entonces tengo que hacer algo cuando se vaya pensemos pensemos ahí se quedan hablan luego regresan entonces pensemos nada más vienen hasta la ¿dónde están las cajas? entonces no sé si tengo que hacer algo solo llegan hasta ahí ¿dónde están las cajas? luego se van entonces yo creo que cuando ellos se van no sé si tengo que hacer algo pensemos pensemos mira empieza la hora es que creo que se fueron para acá pero no alcanzamos no alcance a ver no sé qué etcétera etcétera ¿no? y luego regresan regresan entonces entonces mmm ¡Mmm! ¡Ay! ¡Mmm! Ya se fueron. Otra vez, ya se fueron. Ok. Recarga, recarga. Cuando se vayan ellos, voy a ir hasta... donde están las... a esa caja. A ver. Por qué chingados llegan hasta ahí, hasta ahí nada más. Vamos a ver qué hay ahí. Despacito. Que no se den cuenta. Yo creo que tengo que llegar hasta la caja. ¡Ah! Está abierto aquí. ¿Qué? No hay inquietos de los siglos y córnosos. La que se ex5 y los desaba 是. ¡Só contourta!」 ¡Corre! ¡Corre! ¡Inza. ¡Ya me vieron! ¡Ya me vieron! ¡Corre! 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 ¡Corre...! ¡Corre! 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 ¡Esc reconstute! ¿Ya? Esa música no me gusta Corre, 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 corre Chale Visión nocturna ¿Dónde estarán? Despertar un latito aquí, mejor Ahí están, ahí están Aquí está, 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 aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está No vengas por acá Wow, no me vio No me vio ¿Y luego? Ya me perdí, pues no sé ni dónde estoy Ya, váyanse para allá Otra vez, bien Vamos, 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 vamos Y ahora vamos, vamos ¿Dónde estoy? Aquí es No creo por dónde entré, ¿no? Ahí hay algo que... Ahí está Una pila, una pila, una pila ¿Dónde hay algo que pila? Ok Lo escondemos por acá Ahí está parado, puedo mover Ah, ya es Yo creo que están... No A ver... No, 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 no tenemos, no tenemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nada de eso. Ok, bueno, muchas gracias por hoy y a ver si seguimos con la tercera parte mañana, el miércoles. Gracias.